Nicolás Romero fue fundado como municipio en el año 1820 con el nombre de Monte Bajo. Esto después de haber significado varias de las haciendas coloniales y algunos pueblos. En la actualidad, las dimensiones del territorio, su gente y sus pueblos han cambiado, pero todos compartiendo un origen en común, especialmente los pueblos, los cuales son divididos en 10. Y el día de hoy conoceremos cómo es que fueron fundados los pueblos de Nicolás Romero. El vidrio En la época prehispánica era conocido como Tlaxcaltongo por su amplia tradición en la siembra y consumo de maíz, así como sus platillos derivados. Tiempo después, y de acuerdo con la Secretaría de Turismo del Estado de México, en un mapa del año 1712 aparece en la zona un rancho de nombre Joseph del Vidrio, y para el siglo XIX fue edificada en la comunidad la primer iglesia del pueblo, en honor a San José. Sin embargo, como lo muestran datos municipales, la misma fue destruida para dar paso a la actual, la cual comenzó su construcción en el año 1950 de la mano de Sebastián Osnaya. Sanil de Alfonso, La Colmena y Barrón A pesar de que en la actualidad y desde hace muchos años estos tres pueblos son independientes los unos de los otros, desde casi siempre han compartido una historia en común, a la cual le pondremos como inicio el año 1521, cuando después de la caída de Tenochtitlán, la corona española instaura en los territorios conquistados a las Mercedes Reales, que básicamente era una forma en que los españoles y algunos indígenas se repartían las tierras conquistadas, pero es hasta 1560 cuando aparece el personaje conocido como Navarrete, de nombre completo Luis de Navarrete, de acuerdo con el maestro Xavier Esparza. Pero lo importante de Luis de Navarrete no es el nombre, sino que ese mismo año se le fueron cedidas 780.27 hectáreas de terreno, abarcando los actuales pueblos de Sanil de Alfonso, La Colmena y Barrón, además de los manantiales y la Vicente Guerrero. De esta manera, y aprovechando que las tierras tenían más de agua que de tierras, acordó con los indígenas el poder aprovecharse de los recursos de la zona, creando entre otras cosas el Molino de Navarrete, que después pasó a llamarse Molino Viejo y ahora es conocido como La Colmena. De igual manera, se levantó la ermita de Santa Clara, que unos años después se convirtió en una hacienda, la cual a finales de la Nueva España, un par de hermanas de apellido Faguaga tenían bajo su propiedad con el nombre de La Hacienda de Río Grande, donde se producía el enequén y cobijas artesanales de lana de oveja. Ya en el México independiente, y siendo 1847, los hermanos ingleses Archibaldo y Curberto Hop, junto con el estadounidense Eduardo Maquión, solicitaron a las Faguaga el arrendamiento de Molino Viejo, donde instauraron la fábrica de hilados y tejidos de algodón, después la fábrica de hilados y tejidos de lana de Río Grande, que después sería llamada Sanil de Alfonso, y finalmente la fábrica de hilados de algodón, bautizada como Barrón. Llegando a los primeros trabajadores de Magú, La Sala, La Almanalco y demás lugares, a los cuales se les rentaba un cacho de tierra a las afueras de las fábricas, formándose de a poco los pueblos. San Juan de las Tablas Un pueblo fronterizo con el municipio de Villa del Carbón, San Juan de las Tablas, posee una tradición prehispánica gracias a la carne de los dioses, los hongos que entre sus bosques crecen en tiempos veraniegos, siendo conocido como Nacapan, de Nacaxli, y durante la colonia española, ahí se asentó el rancho de los Maldonado, después como rancho de San Juan Nacapan, y finalmente como San Juan de las Tablas, donde en la década de 1970, el entonces gobernador del Estado de México, Jorge Jiménez Cantú, fue el encargado de mandar a construir la iglesia, el kiosco y algunas casas del centro del pueblo, el cual consideraba como un hogar. San Miguel Hila Conocido durante la época prehispánica como Tlilan, el pueblo era un especialista en el agua negra de sanación y en medicina tradicional, por lo que para las congregaciones humanas cercanas, Tlilan era un lugar de sanación y reflexión, y al igual que cualquier otro pueblo, a Tlilan llegaron a profesar el catolicismo español, asignándole a San Miguel Arcángel como el patrono, y refundándose el pueblo como San Miguel Tlilan, pero con el tiempo, Tlilan se transformó en Ilan, y finalmente a Ila. Ya en 1896, el empresario francés Ernesto Puyivet, obtiene una concesión por parte del gobierno federal para aprovechar las fuertes corrientes del río Monte Alto, y así fundar la compañía explotadora de las fuerzas hidráulicas de San Ildefonso S.A., la cual en agosto de 1896 comenzó con la construcción de tres centrales hidroeléctricas, una de ellas de nombre Tlilan, ubicada en el paraje La Planta en San Miguel Hila, la cual, es posible, sea una de las primeras en todo el país, y que desde 1899 abastece de energía a la fábrica de San Ildefonso y a la Ciudad de México. Magú Antes de ser conocido como Magú, el lugar era llamado Nakazcahuacán, o Nakazhuacán, teniendo una amplia relación con el pueblo de Cahuacán, el cual era considerado como su pueblo hermano, pero en Nakazcahuacán los principales actos eran de audiencia, de ahí su nombre. Tiempo después, con la colonización española, a Nakazcahuacán llegaron los franciscanos y los jesuitas provenientes de Tepotzotlán, los cuales se encargaron de construir una iglesia a San Francisco, en el mismo lugar y muy probablemente con la misma piedra con la que estaba construido un centro de audiencia y un panteón prehispánico. De esta manera, el pueblo pasó a llamarse San Francisco Nakazcahuacán, y posteriormente San Francisco Magú, de Magongú, que es una frase en otomí que significa me voy a casa, pero a pesar de la colonización, el pueblo mantuvo muchas de sus tradiciones indígenas, regiéndose aún hasta la actualidad por usos y costumbres, además de no pagar impuestos de suelo al gobierno municipal. Esto pues, se cuenta que durante el virreinato de Juan Antonio de Bizarron, este se hospedó en el pueblo, y como gratitud, exhortó al mismo del pago de impuestos mediante un pergamino ratificado en tiempos de Benito Juárez y después con Luis Echeverría, y que aún continúa vigente. Cahuacán De acuerdo con registros históricos, hace poco más de 2.000 años, la zona de Cahuacán ya estaba habitada, y tras la caída de los tepanecas de Azcapotzalco y el ascenso de la Triple Alianza Mexica, Cahuacán se convirtió en uno de los principales distritos tributarios de la alianza, tributando al señorío de Tlacopan. El distrito de Cahuacán llegó a extenderse hasta el actual municipio de Huixquilucan, y al menos unos 27 pueblos de gran relevancia formaban parte de Cahuacán, pero al concretarse la victoria de Hernán Cortés sobre Tenochtitlán, Cahuacán se convirtió en un territorio pequeño, y llegaron los evangelizadores españoles a construir una iglesia para difundir el catolicismo, la cual cuenta la leyenda que la imagen de María Magdalena, que ahí había sido colocada, aparecía al amanecer lejos del pueblo. Los habitantes tomaron esto como una señal de que María Magdalena iría a que su hogar se edificara donde la encontraban al amanecer, construyéndose ahí la actual iglesia de Cahuacán en el año 1596, que de acuerdo con algunas fuentes oficiales, es la más antigua del municipio. Progreso Industrial A finales del siglo XIX, algunos de los inversionistas que habían trabajado para la fábrica de San Rafael en Tlalmanalco, se reunieron en algún punto de la Ciudad de México para crear la Sociedad Anónima de El Progreso Industrial, la cual tenía como objetivo principal el fabricar papel mediante una patente de pasta de agave que se le había sido cedida por parte del gobierno federal a don Alberto Lenz. La sociedad se unificó con un capital social de 500 mil pesos, con los cuales compraron el predio conocido como la Joya del Tejocote, el cual era parte de la hacienda de San Nicolás Lanzarote, que no era territorio del entonces Villa Nicolás Romero. Por ese motivo, con la compra del predio por parte de la sociedad, el primero de julio de 1899, mediante un decreto expedido por el entonces gobernador del Estado de México, José Vicente Villada, la Joya del Tejocote comenzó a formar parte de Nicolás Romero, edificándose la fábrica de Progreso Industrial, a la cual de a poco comenzaron a llegar los primeros trabajadores, quienes con la ayuda de los directivos de la fábrica, de a poco fueron construyendo casas para vivir junto a su familia, creciendo tan exponencialmente que con el tiempo los mismos habitantes del pueblo fueron creando sus escuelas, centros de entretenimiento y formando así el último pueblo de Nicolás Romero en ser fundado. Transfiguración Este pueblo de origen prehispánico, ubicado en la sierra de Monte Alto, guarda entre sus raíces una tradición prehispánica del carbón vegetal, motivo por el que se le conoció como Poce, de Poche, que es un sentido de sabiduría que significa el que sabe ser carbón vegetal y tiene las manos llenas de tisne. Pero una vez llegada la colonización española, se edificó la iglesia a San Salvador, el 16 de septiembre de 1861, y al pueblo pasó a conocerse como la Transfiguración del Señor, o Transfiguración Poce, y luego simplemente como Transfiguración, donde gracias a ser un lugar escondido entre las montañas, fue el lugar de refugio para muchos sacerdotes perseguidos, pero sobre todo guardando hasta la actualidad una amplia tradición ganadera de cultivo y truchero. ¡Gracias! ¡Gracias!